Bueno, respecto a este bono extraordinario que se pagó con motivo, que se está pagando con motivo de las fiestas de fin de año, a nosotros tenemos que tener presente que durante cada aumento, cada tres meses por la ley de movilidad, se fue pagando un bono suplementario. En este de fin de año es un bono de 8 mil pesos que alcanzó a las jubilaciones mínimas. Pero tenemos que especificar bien, ¿quiénes cobran la mínima y cuánto es la mínima en diciembre? La mínima en el mes de diciembre es de 29 mil 62 pesos. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre se registra el aumento del 12,11% por la movilidad dada en el mes de diciembre. Entonces, cobran el bono aquellos que perciben hasta 37 mil 61 pesos. Pero, ustedes se preguntarán, ¿cobro los 8 mil enteros? ¿Cobro una parte proporcional? Supongamos que mi haber son 33 mil pesos. Entonces, el bono que voy a cobrar es por la diferencia, 4 mil 1 pesos, ¿no es cierto? 4 mil 61 pesos. Si cobro 35 mil, bueno, mi bono va a ser de 2 mil 61 pesos. Entonces, tenemos que tener presente eso. Viene el jubilado, ve su recibo y me dice, no doctora, yo no estoy cobrando los 8 mil, me pagaron tanto. Pero hay que ver cuánto es su haber de base, ¿sí? En el mes de diciembre tenemos que tener presente también que se ha pagado el sueldo anual complementario, el aguinaldo. Entonces, de 29 mil 62, que es el haber mínimo, se han pagado 14 mil 500 y pico como aguinaldo, más el bono. Bueno, ¿qué pasa? Hubo políticamente, no estaban indefiniciones hasta más o menos el 15 de diciembre. Entonces, arrancaron los pagos de las jubilaciones sin el bono. Fijaron como fecha de pago la semana del 20 al 23 de diciembre. Pero es real que muchos no alcanzaron a cobrarlo. Entonces, durante esta semana sigue estando disponible y sigue estando el pago. Otro detalle importante. Cuando hablamos de que los cobran los que perciben la jubilación mínima o hasta 37 mil pesos, tenemos que tener presente que una señora que cobra jubilación por ama de casa, más la pensión de su marido, por ejemplo, que hay muchos casos, no va a percibir el bono. Porque al juntarse los dos beneficios, supera la suma de 37 mil pesos. Esta consulta es muy frecuente, Marisui, y es un tema que se ha estado hablando generalmente en la mayoría de los hogares. ¿Por qué si yo cobro la mínima no se tiene en cuenta la pensión del que ha fallecido? Claro. Cuando se suman los dos beneficios, claro, excede el monto que se paga. Entonces, se toma en cuenta quien percibe la mínima o que percibe un único beneficio. A esos se les paga este adicional. ¿Esto hay que ir al cajero o lo reciben también en la modalidad digital, virtual? Y ahí entran los temores del miedo a los fraudes. El bono se cobra de la misma manera que uno cobra la jubilación. Hoy en día, todos los jubilados tienen la caja de ahorro sin cargo, gratuita, abierta por el ANSES en el banco, que es boca de pago. Entonces, cuando van al cajero y retiran el dinero, yo siempre les digo que es muy importante imprimir, no solo el extracto del saldo, sino que van a ver en la pantalla que dice recibo previsional u orden de pago previsional. Que la impriman para saber exactamente qué les están pagando. Eso evita fraudes y demás, porque si no la gente va, retira el dinero y no saben qué concepto cobró, qué cosa o cuál otra. Entonces, eso es muy importante. En los últimos tiempos se ha visto muchas estafas virtuales. Por ejemplo, no tengo acá la plaquita para mostrarles, pero llegaba un correo electrónico a los mails diciendo de ANSES que se pagaba un bono de 60 mil pesos, o sea, cosas así. No hay que dar información. ANSES no manda ese tipo de correos. No hay que dar ningún tipo de información respecto de la cuenta, respecto de los datos, respecto de nada. Porque no te la piden. O sea, el ANSES, el organismo previsional, tiene todos los datos que necesita de sus afiliados. O sea, nadie pide datos. Entonces, que estén atentos y que se manejen con precaución. Nadie te pide que hagas un depósito. No, nunca. Así que, bueno, hay mucho de esto. Hay mucha estafa telefónica también. Muy bien. Entonces, es muy importante que los adultos mayores consulten a algún familiar que antes de hacer cualquier, digamos, tipo de operación que pueda ser desventajosa. Bien. Para cerrar, Marisú, con respecto a Fede Vida, ¿hay una nueva disposición de prórroga por parte de ANSES? Entonces, respecto de la Fede Vida, que en algunos bancos lo exigían de manera mensual, en otros de manera trimestral, ANSES ha dispuesto que se prórroga la Fede Vida hasta el 28 de febrero de 2022. Por ende, hasta esa fecha no tienen, digamos, que registrar la compra en el supermercado o en la farmacia que acredite, digamos, la supervivencia. Hasta el 28 de febrero del 2022 regiría lo que está vigente.